Pasamos a ver el partido entre Vamos los Martes y Nueva Alianza correspondiente a la semifinal del torneo de Ture en primera C en la cancha del Gigante y con la cámara en mano de nuestro amigo Brian Serrano pasamos a ver el partido y la llegada de los goles habría el marcador con esa gran polea Noelia Bustamante para que Nueva Alianza pegara primero en el partido en el Gigante de Villa Crespo pero rápidamente va a llegar el empate buen desborde, la empuja, ahí justito Lucía Maram para poner las cosas uno a uno empataba el equipo de Vamos los Martes que va a ir por más llega el segundo gol del equipo de Vamos los Martes con el gol de Lucía Rosenberg las cosas estaban dos a uno no se daba por vencida las chicas de Nueva Alianza que atacaban, querían el descuento pero atención, increíble, la pelota pasa por todos lados se convierte en el gol y acá el palo que le decía que no al buen remate desde afuera de Erika Ortiz llegaba el empate para el conjunto de Nueva Alianza con el remate de lejos y las cosas estaban igualadas otra bomba desde afuera bien la arquera ahora evitando lo que era el tercero nos metemos en el segundo tiempo la paridad estaba pero llegaba este golazo de cabeza buen lateral mejor es la definición de cabeza para poner otra vez a Vamos los Martes arriba en el marcador así es el equipo de Vamos los Martes que ganaba el encuentro de semifinales la primera C se llevaba todas puestas sí, lo gritaba Lucía Rosenberg para un nuevo gol de Vamos frente a Nueva Alianza seguía sacando ventaja el equipo verde y blanco va por más otra vez Lucía centro, atrás, golazo apuro, tiki, tiki el equipo de Vamos y Victoria Sturla que ponía un nuevo gol para su equipo sobre el cierre va a llegar el descuento de Iris Ramírez no iba a haber mucho tiempo más y las chicas de Vamos los Martes que se iban a quedar con la victoria 6 a 3 frente a Nueva Alianza bueno, la verdad que estábamos muy nerviosas porque, bueno, hoy era la definición de pasen al final y contenta, muy contenta, muy conforme con el equipo porque estuvimos bien, estuvimos ordenadas, pudimos meter goles, nos salió todo bien por suerte, estuvo muy bien. Estamos confiadas porque venimos bien, pero nunca tan relajadas y atentas al rival que todavía, la verdad yo no sé cuál es, pero vamos a estar atentas y vamos a estar preparadas.